¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué rico! Puedo. Así pude. ¡Ay, ay, 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 mensa! Bueno, ya se lo eché. A ver, la que la estoy preparando soy yo. ¡Hala y me hablas! ¡Eres bien payaso! ¿Qué andas diciéndole a la gente que tú comes bien mucho chile y sabe qué tanto? A ver, quiero ver que le des una mordida. ¡Quiero verte! Así es esto. Este enaco pierde en todo, todo le pica. Si sale verde, le vas a dar una mordida a este ramen más picante del mundo. Una cucharada te la vas a comer. ¡Cómele, cómele, cómele, cómele! ¡Completa, eh! Está echada, miren, está echada. ¡Mmm! No sé que te toque a piel, es cierto. No me va a tocar. Si sale... ¡No vea! No vea. Si sale amarillo, le vas a tomar y le vas a echar unas gotas de valentina. ¡Ándale! ¿Viste? No vi. Yo vi que tú viste. No vi. Una. No especificaste cuántas. Unas gotas. Una. Unas gotas. 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 Gracias.